Hay canciones que uno no les da... No le tenés fe. No le tenés fe y está pegada increíble. Y hay otras que sí. Y a la de mis manos le tenías fe. Ahora que ya llegó a los dos millones de streams. Fíjate que sí, sí le tenía fe. Pero no tanta. Te pasó lo que estábamos diciendo ahorita. No tanta. O sea, sí le tenía fe. Sí sabía que le iba a ir mejor que a todas mis canciones. Bienvenidos a Hablando Pajas. El mejor podcast de todos. En este episodio tenemos a Cami Orantes. Para todos los que ven varios episodios de Laughter. Creo que la Marce la menciona. Que la Cami, que la Cami, que mi amiga. Aquí tenemos a la famosa Cami que la Marce tanto menciona. Así que gracias Cami por venir aquí al podcast. A hablar un poco de pajas con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a hablar pajas. Yo feliz. Después de que tanto la Marce te mencionaba. Había que ponerte cara. Para que todos los que no te conocen. Tengo un sticker de la Marce diciendo Cami, 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 Cami. Porque sus amigas la molestan también con eso. Se ponen celosas. Aquí la chingamos un poco si sus amigas no te celan. La Marce, tan lindos. Vamos a hablar de ella. Porque solo tenemos un lado de la historia de la relación de ustedes. Ahora yo les toque venir a decir la verdad. A ver si es como ella dice. No, pero de verdad mil gracias por venir aquí al podcast. Y para los que estén viendo el episodio. Cami acaba de estar en Back Focus con Ceter. Salió ese episodio hace unas semanas. Entonces si quieren saber de sus inicios. Cómo te apoyó tu papá. Sobre la grabación del anuncio de Pepsi con Luisito Comunica. Sobre tus procesos creativos de cómo compones tu música. Y todo eso creo que es buen episodio para que lo vayan a ver. Cabal, cabal, ahí está todo. Sí, está bueno, está interesante. Gracias. Entonces aquí veámoslo como la continuación. O la segunda parte. Esa plática. Me parece. ¿Te parece? Buenísimo. Mira, para darle continuidad a algo que te preguntó Ceter. Sobre tus inicios y sobre cómo tus papás te apoyaron y todo eso. Tú también en tu familia hay mucha gente que es artística y que de alguna manera está en el medio. Hay un montón, sí. ¿Cómo se siente venir de una familia de artistas? Fíjate que es chistoso porque los artistas somos los primos, ¿verdad? Como que la nueva generación. Entonces en realidad no teníamos ni idea de nadie. No es como que vengamos de los tíos que ya sabían qué onda. Sino literalmente solo nosotros, por alguna razón, de un montón de ingenieros salimos artistas. Artistas. Y sí, un montón de mis primos. A todos nos gusta la música, la actuación. Tengo un primo fotógrafo también. Como que todos nos fuimos por el... Pues casi todos nos fuimos por el rollo del arte. Entonces es alegre, la verdad, porque puedes compartir eso y tienes eso en común. Y es bonito pensar, pues admirar a tu familia en ese ámbito y como que apoyarte así. Pero ninguno sabemos qué estamos haciendo. Ahí van experimentando todos. Y cómo es esa dinámica de llegar a tu casa o en esas reuniones familiares y hablar de lo que ustedes están viviendo o el mundo artístico y que sus papás, abuelos y todo eso estén en otra sintonía. O no sé si sintonía es la palabra, pero en otro mundo. Al principio era extraño porque como que todos los papás estaban como, ay, Dios mío. Y estos... ¿Con qué nos van a salir ahora? Ajá, que estudien. Pero en realidad después ya como que agarraron la onda, entonces es bonito. Ya hubo una Navidad donde todos cantamos en el convivio. Ya sabes, como que ya todos estamos más empapados del tema. Los papás también ya nos apoyan más. Entonces es bonito, la verdad, como compartir experiencias. Y hace poco estuve en un festival con mis primos también. Entonces es bonito como tener eso en común. Por lo menos en ese mundo, en esta industria de la música que a veces vemos que los artistas dicen que es un mundo muy solo o algo así. Tienes a tu familia adentro. Pues sí. Viviendo lo mismo. Entonces creo que eso puede ser beneficioso de tu lado. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es medio solitario, tenés razón. Y nosotros igual estamos como todos en la música, pero diferente. Cada quien tiene su estilo bien diferente. Entonces igual es como cada quien está en su rollo, pero sí es bonito cualquier cosa saber que ahí están viviendo más o menos lo mismo. Y te entienden cualquier cosa. Ajá. Mira, ahorita que dijiste estilo, ¿cómo Kami encontró su estilo de música? Creo que no lo he encontrado, ¿sabes? Todavía seguís buscándolo. Sí, no sé si algún día lo voy a encontrar. No sé si soy de esa gente que va a sonar exactamente, que sabes, que está como muy marcada en algo. Creo que yo voy a ir más o menos experimentando y cambiando. Me imagino que cuando vaya creciendo voy a ir cambiando como de rumbo por la vida y por esa... Porque en realidad nunca he tenido como algo demasiado marcado. Creo que lo más marcado en mí es que me encantan las baladas. Creo que eso sí nunca lo voy a dejar. Como que sí va a ser una constante en mi carrera, pero en realidad no es como que tenga un sonido específico. Creo que va a ir como variando con el tiempo. Y meterte a otros géneros. ¿Te gustaría experimentar? Sí, 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 full. Sí, full. Incluso la canción que va a salir próximamente es una cosa un poco diferente a lo que he venido haciendo. No demasiado, tampoco es algo que va a sorprender. Pero sí, es un poco distinto. Entonces yo creo que sí me voy a ir metiendo en diferentes géneros cuando... Y con tu audiencia, el que estés experimentando diferentes géneros y diferentes cosas, no te da miedo. Como que digas, ¿será que sí les gusta? ¿Será que tal vez o a mí yo no me siento cómoda, pero por experimentar igual la saco? Y que sí pegue, la gente le guste y te tengas que tú adaptar a eso. Fíjate que miedo no, pero sí pasa. O sea, sí me acuerdo que cuando lancé mi primera canción era como muy Disney y muy así, ¿verdad? Y hay gente que le gustó. Después lancé algo más urbano y mucha gente dijo, no, ya se vendió al urbano, ya sabes, como que... Y yo dije, ay, bueno, no a todo el mundo le va a gustar las diferentes cosas que yo vaya haciendo, pero también gané otro público que sí le gustó eso. Y después cuando regresé a lo triste, es como que, ay, volví a sacar algo alegre. Entonces, nunca sé estar como complaciendo a todo el mundo, pero yo creo que la gente que de verdad le gustas se puede ir adaptando a lo que vayas sacando. Y si no, no pasa nada. Igual uno va regresando y vas como... Que esperen la siguiente canción. Va a venir otra. Ahí, que se aguante. Cuando sacaste tu primera canción, tú llevabas tiempo en la música, pero te tardaste en sacar ya algo tuyo. O recibiendo clases o de alguna manera preparándote. Sí, sí. El momento de que tú ya oficializas tu carrera con tu propia música, ¿todo eso fue de alguna manera planeado todo el proceso para llegar a ese momento o se dio de pura casualidad o así espontáneo? Mira, más o menos. Lo único que yo planeé, digamos así, era esperarme un tiempo para lanzar mi primera canción. Porque yo sabía que tenía que empezar a lanzar música propia. Pero no sabía cuándo. Entonces sí me acuerdo que sí planeé llegar a los 10.000 seguidores antes de lanzar mi primera canción. ¿Era una meta que tenías? Sí. Era como, bueno, cuando llegué a esto significa que ya lo puedo hacer. Es algo que me puse yo solita, pues no tiene que ser así a puro tubo. Pero a mí me hacía sentido porque dije, bueno, si voy a invertir, si es un trabajo, si le voy a meter y todo, mínimo que haya como un colchoncito de gente que lo reciba. Entonces eso fue lo único que planeé. Y los covers. Empecé a lanzar covers antes. Como para que la gente ya supiera que yo cantara y que no fuera una sorpresa que hay. De la nuestra chava salió, sacó una canción, ¿verdad? Que tuviera como coherencia, digamos, lo que venía haciendo. Pero solo de ahí nada fue planeado porque no sabía qué estaba haciendo en realidad. O sea, era pura, bueno, miremos qué. ¿Y cómo fue ese momento de decir, bueno, ahí va mi primera canción, a ver qué pasa? Ala, sí tenía muchos nervios. Sí, la viví a tope. Como que sí, me acuerdo que sentí todo porque imagínate, nunca había hecho eso ni no conocía a nadie que lo hubiera hecho. No tenía nadie en mi familia, ni amigos, ni nadie que lo hubiera hecho. Entonces era como... ¿Fue antes de tus primos? Sí. O sea que tú les... La pionera, eso para que quede constancia. Que quede claro, aquí quedó marcado ya. O sea que tú les abriste como la brecha a ellos, por decirlo así. Pues no sé si ellos lo dirían así. ¿Viste la que primero se arriesgó? Pero sí, yo creo que la que cantaba... La que he cantado desde siempre, desde chiquita, he sido yo, ellos también, pero más en secreto. Creo que yo era la que más lo expresaba. Entonces, sí me acuerdo que con mi primo sí, él tocaba guitarra, entonces siempre planeábamos covers y así, pero no decían que cantaban. Y ya cuando yo empecé a cantar, ellos como que dieron sí, yo también. Y resultó que sí, cantaban y muy bien y todos... Y componían y hacían... Entonces como que ya todos se fueron animando también. Ahí experimentando y abriéndose con eso. Y ahorita que dijiste lo de los 10 mil seguidores en las redes, cuando empezás a crear contenido en las redes, ¿Cómo fue ese proceso de, ok, viene Cami, va a empezar a enseñar como estos covers o lip-synchings o lo que querrás hacerle, o que empezaste a compartir, pero que la audiencia empezara a fidelizarse contigo para el momento que cuando tú sacaras tu música, la recibieran y fuera aceptada y que no dijeran, ah, no, si yo lo que quiero es solo verte haciendo covers. Ah, la sí. Porque creo que eso es una parte bien compleja de las redes sociales, que es otro mundo, aparte de él ser artista. Sí, la verdad es que eso fue pura suerte, porque no, en realidad sí hubiera podido pasar eso. Y me imagino que pasó, solo no me di cuenta yo, que mucha gente dijo, ay, no. Yo quiero verla de vez en cuando en Instagram cantando un cover, pero no quiero escuchar su música, puede ser tan bien. Sí, la verdad, también siento que cuando yo empecé a subir covers, no mucha gente estaba subiendo covers, tanto en las redes, por alguna razón, como que también estaba empezando un poco, ay, ya sí. Es la pionera, es la pionera de las redes y de la música. No, 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 no para nada, pero sí me acuerdo que llevaba poquito tiempo en Instagram, en dejar subir videos también, o sea, subías fotos. Al principio eran como de 5 segundos, 10, 15 segundos, algo así. Eran súper cortos y más de fotos. Entonces ya se empezaba como a medio que subir covers. Entonces también siento que no estaba tan, no había tanta gente. Entonces como que si lo hacías te veían, ya sabes. Y lo de la canción fue pura suerte. Que la recibieran bien, porque sí le fue bien para hacer una primera canción. Me acuerdo que yo no lo aprecié en el momento, porque como no sabía cuál era lo normal, digamos. Yo dije, ah, sí, es que cool. Yo cuando saqué la segunda y le fue un tercio de lo que le fue a la primera, dije yo, ah, no, sí le había ido bien. Sí le había ido bien. Ajá. Pero sí, fue la verdad pura suerte. Yo creo que también morbo un poco. Como que dijeron, ¿qué vas a caer esta? Mucha crítica también. No sé, como que tal vez fue más como la curiosidad. No creo que haya sido pura fidelidad, sino más curiosidad. Curiosidad. Pero ahorita ya tenés una audiencia fiel. Gracias a Dios, sí, sí, ya. Yo diría que sí, ya tengo bastante gente que me apoya y me escucha y como que sí es más recorrente. Está pendiente de lo que haces y de tu música. Sí, sí, ahí vamos poquito a poco. Pues la verdad no creo que tan poquito a poco para lo que ya tenés alcanzado. No, ni gracias. No, pero con esa primer canción, que era lo que te iba a preguntar, ya se me hizo bolas. No, es que nos fuimos por otro lado. Y yo me fui así. No, pero con esa primer canción. En ese momento tú estabas produciendo, la hacías, tú te encargabas de distribución, de como el mercadeo, de todo lo que conlleva un artista. Sí, ajá. Cuando nomás empezás y sacás tu primer canción, al final esta industria de la música es como cualquier emprendimiento. O sea, hay facetas de todo lo que hay que ver. ¿Qué crees que ha sido como lo que más, no quiero decir que te ha sorprendido, pero sí más decís, madre, esto no lo tomé en cuenta y es muy importante en esta industria a la hora de lanzar una canción o de querer posicionarte para que la gente la escuche. Y que no es solo la hago y la subo a la internet y ahí está. Ala, todo. Es que yo siempre he dicho que a mí me gusta escribir y cantar. Y ya. Y que tengan lo demás de encargarse de posicionarla y hacer todo lo demás. Todo eso es un trabajo impresionante. O sea, requiere de mucha estrategia y trabajo y por eso hay gente que se dedica justamente a cada área de esto, ¿verdad? Y cuando uno empieza te toca hacerlo tú, pero no logras hacer ni la mitad de lo que hay que hacer. Sí, a mí todo eso me ha costado. O sea, el hacer una campaña de expectativa, la campaña cuando sale, que se vea, todo lo que se ve orgánico, que tú decís, ay, me encanta como tal de artista. Todo es planeado, todo es... Eso sí me ha costado porque a mí no me gusta ver la música así, ¿verdad? A mí me gusta, a mí me gustaría solo sacar y ya. Pero obviamente hay que hacer el trabajo. Pero sí, todo eso de la estrategia, las fotos, los videos, todo lo de los negocios, o sea, el dinero que va, lo de la regalía, los derechos, la vaina, todo eso, eso es lo que más... No tenía en mente yo. Pues uno no se lo imagina hasta que ya te toca vivirlo y decís, ah, no, es que esto no es cualquier cosa. Es un negocio como cualquier otro. O sea, no solo es... Está bonita mi canción, ahí les va. Ajá. Lo puedes hacer así, pero no vas a ir de eso. Y a alguien que está empezando, ¿qué le dirías de que le ponga más ojo e importancia? Primero, eso de esperarse un tiempo, o sea, hacer algo antes de lanzar una canción para que no se desperdicien sus recursos, ¿verdad? Para que no gaste por gusto, digamos. O sea, que se... Y dé una estrategia de empezar a sonar y ya lanzar la canción después. Eso sí es algo que aconsejaría. Y segundo, que leas sobre los derechos, sobre la realidad, sobre lo que a uno le corresponde, porque... Yo me metí a un curso justo de negocios de Berkeley online en la pandemia, porque tenía que hacer algo. Y dije, Dios mío, ¿qué hago? Desesperada, encerrada. Y decía, every time a song gets played, somebody gets paid, ¿verdad? Que es cada vez que suena una canción, a alguien le pagan. A alguien. Entonces, si tú no te pones responsable y las pilas de que te paguen a ti porque a ti te corresponde, a alguien más le van a pagar. Entonces, que lean sobre eso para que... para aprovechar súper bien cada cosa que vaya generando su canción, sea poquito, mucho. Creo que es un buen hábito desde poquito empezar como que a saber cómo hacer para que te regrese a ti, para que cuando ya logres hacer algo más, pues ya ya sepas qué onda y no te no te baboseen. O alguien más esté lucrando de tu música. Sí, que se empapen pues de todo eso antes de... ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de toda esta industria? La... Creo que como la incertidumbre que... que... constante que es. O sea, es una incertidumbre constante. Nunca... nunca tenés seguro nada. Creo que eso. Que decía al principio dije, ah, así va a ser al principio y no. ¿Cómo te imaginaste que iba a ser hace... ¿qué? Cinco, seis años. Es que no tenía idea. Sigo sin tener mucha idea. ¿Te imaginabas que ibas a estar donde estás hoy? Eh, no. ¿O que iba a ser diferente? No, la verdad es que algo que yo he intentado hacer con esto es no... no crearme expectativas. La gente me dice tengo amigos y te imaginabas en dónde y es como en ningún lado. O sea, yo solo quiero trabajar mi música, crecer, ser mejor cada vez como persona y como artista y ver a dónde me lleva pero eso lo he tenido desde siempre. O sea, nunca me he imaginado. Tengo metas que quieres llegar porque si no es medio ir sin rumbo, ¿no? Sí, pero, o sea, sí tengo metas ahora más porque ya gracias a Dios se está levantando y como que ya me obliga un poco a ordenarme yo y todo esto pero no no tengo demasiadas metas a largo plazo. O sea, sé que quiero vivir de esto, quiero vivir bien y quiero ir experimentando y creciendo pero no tengo, no soy de esa gente que dice yo quiero un Grammy a los tantos años, ¿no? Como que mejor me dejo sorprender por lo que me vaya pasando. Eso sí, sí trabajo, sí trabajo full, pues, o sea, no, la gente piensa que uno no trabaja pero uno no trabaja. Les juro que sí trabajo. ¿Qué es la parte que más haces de decirte que trabajo que no se ve? Es que es todo, ponete... Porque aparte le metes tiempo a tus redes sociales. Eso te iba a decir, Cabal, que aparte que sigo recibiendo clases, ¿verdad? O sea, me sigo educando, digamos, porque eso nunca para. Componer las horas en el estudio, juntarte con gente, el networking de ir buscando siempre artistas nuevos como para hablar con ellos, para producir, para escribir. Todo lo de las fotos, videos, producción de las canciones, estar encima de todo eso, ir siempre como planificando antes los shows en vivo, los ensayos, más las redes sociales que es un trabajo de todos los días porque todos los días tienes que subir cosas. O sea, yo todos los días subo cosas a Instagram, a Twitter, a TikTok. Y tú eso sí lo trabajas, o sea, hay un momento que decís, bueno, ahorita voy a generar todo este contenido para ya después solo estarlo publicando. He tenido momentos así, en lo que me acuerdo que hace poco lo hice que decía, todos los miércoles son de grabar TikToks y me encerraba a grabar TikToks para tener como que toda la semana. Y aguardados todos. Y así iba, y a veces no porque también me gusta, me gusta un poco el rollo de ser como más natural y orgánico y no me gusta hacer eso. Pero entonces igual trabajo más porque todos los días estoy pensando qué hacer, qué subir. Y así vuelve un poco natural y parte de tu día a día, pero sí es un, bueno, tú sabes porque también acá lo hacen, ¿verdad? Que es un trabajo. Es trabajo preparar todo lo que ven, no solo es, aparte de que seas de esos que andan todo el día con el celular subiendo, subiendo. Sí, hasta la historia más tonta de que uno dice ay, no cuesta nada subir eso, hasta esa historia es trabajo porque uno no quiere estar así todo el día. O sea, honestamente, más lo de las marcas, más, la verdad es que es un trabajo que abarca mucho, como que muchas cosas al mismo tiempo. Entonces tal vez no son demasiado difíciles solitas, pero ya cuando juntas todas, te das cuenta que estás dándole Y el hecho de haber crecido en redes ¿no te ha afectado en el tema de que la gente te identifique más como alguien que está activo en redes? No quiero usar la palabra influencer, hacer un artista. Sí, sí, pero yo he sido bien cuidadosa como en siempre guardar el rollo artístico, como que, por ejemplo, no trabajo con cualquier marca, trabajo con marcas que se alineen un poco o a mí como persona, porque me interesa que me vean como natural, como yo soy, porque eso ha sido como, no es una estrategia en realidad, solo es una manera de ser en las redes, ¿verdad? Es que al final creo que eso es lo que le gusta ahora a la gente gracias a las redes sociales, a la audiencia, a la gente que siguen o al artista que les interesa estar escuchando, viendo, que demuestren ese lado humano de ellos y no como era antes de que solo cuando la prensa y la tele y la radio enseñaban lo que ellos querían, sino que también es cool, o sea, es que, ¿qué imagen vendés? Ajá, creo que hay diferentes tipos de personas, y ahí es lo que te salga mejor, pero hay gente que se muestra como muy misteriosa, que publica cada cosa y son como un ente extraño ahí y hay nosotros que no nos sale eso y tenemos que ser más naturales, ¿verdad? Entonces yo me cuido mucho de trabajar así, como muy natural o cosas que tengan que ver con la música y que lo pueda linkear con la música, si algo se sale mucho de eso, no lo hago, aunque sea dinero, prefiero guardar como la línea artística porque al final exactamente yo lo que no quiero es que me me agarre de otra cosa, entonces al final si haces ese papel de creador de contenido, pero lo tienes que hacer desde tu camino, en línea, en base a lo que al final querés llegar a proyectar y que por lo que la gente te reconozca, cabal, ese es el término, exacto, es que es bien complejo eso, sí hombre, y con la música, ¿cada cuánto estás sacando música? porque vas sacando sencillo, no preparas un EP y lanzas todo el EP, fíjate que este año voy a lanzar un EP, como tal, entonces voy a estar sacando música más seguido que el año pasado, ponete, y después ya voy a lanzar el EP completo, pero ya tenemos el plan hecho, pero todavía no puedo decir demasiado, pero sí, pero sí, ya no va a ser solo de sencillo en sencillo, ¿cuántas canciones has compuesto que no han salido al aire? ¿o que crees que se van a quedar engavetadas? un montón, ¿y por qué decidir no sacarlas algunas? unas porque son malísimas y otras porque son muy personales o simplemente siento que no vale la pena, o sea, como que me gusta a mí porque yo la hice y era sobre algo que viví, pero digo, no, no, no quiero compartir esto, sí, ajá, o no quiero compartirlo o no, siento que no está tan bueno como para sacarlo, pero, uy, yo tengo infinidad de canciones ahí grabadas en el celular que nunca van a salir, ajá, que solo son por catarsis propia, y las canciones que escribís, dijiste que las haces en base a experiencias vividas tuyas, la mayoría, es lo que más crees que te fluye para escribir las letras o lo que más te motiva a cantar e inventarte alguna historia o inspirarte en la historia de alguien más, fíjate que, es que si estudias la vivís más, sí, definitivamente las que son de uno como que son historias propias las sufrís más y le metes como más porque obviamente es lo que sabes y lo que estás viviendo pero sí, sí tengo un par de canciones que las he hecho por historias de amigos, ponete, lo que, lo que, inspiran, ajá, full, de la mar se ha hecho un par, digamos, de lo que, ¿cuáles? tantas cosas que una que va a salir en este P se la hice cuando cortó con la ex porque me mandaba unos párrafos contándome todo y yo decía material lucrando con la mar no, pero era feliz porque al final es bonito pues que alguien ponga una canción dedicando algo ajá pero igual lo chistoso es que aunque uno intente escribir sobre la historia de alguien más es inevitable que salgan cosas tuyas que le metas algo que le metas algo tuyo porque al final es lo que tenés adentro pues yo no me puedo poner 100% en tus zapatos puedo intentarlo pero siempre me va a salir algo mío ¿y qué te gusta más escribirla o componerla? Componerla te referís a la música es que viene de la mano pero has pensado que alguien te escriba tu canción o sea la letra y tú hacer la melodía o viceversa no 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 porque es que como que va de la mano o sea yo siento que no podría ser solo una de las dos cosas obviamente porque artistas que si tienen quien les escriba la letra o toda la canción y ellos ya solo la creo que la hacen la cantan ah sí eso sí que alguien te componga full una canción sí ponete si mañana viene un artista que admiro Camilo y me dice está esta canción por supuesto que sí obviamente porque claro pero pero que alguien haga una parte y tú la otra se puede pero es más complicado o sea siento que va muy de la mano tendría que haber un buen match entre tú y la otra persona ajá o que viniera una canción que eso sí lo he hecho ponete con Quiero Jadie con el que canto Quiero me pasó la canción empezada y yo la terminé ponete pero no es lo mismo que solo me diera una pista ponete ya estaba empezada y yo le metí los versos y el precoro y ahí como que fuimos imponiéndola hasta que ya ajá y te gustaría escribirle a alguien más o quisiera solo escribir para ti no sí me gustaría incluso el bueno no sé cuando sale esto pero en una semana ¿cuándo querés que salga? cuando querrás hablando pasas por lo general lo saco los lunes ah bueno porque jueves son de after hour ajá bueno no sé pero ahorita ya en unos días este lunes ajá sale una canción de un artista que quiero mucho que escribí yo con él y con otro artista también y no es para mí es para él es para él entonces es primera vez que va a salir una canción a la luz que yo hice para alguien más entonces me parece súper lindo yo quisiera seguirlo haciendo la verdad y esa te dijeron mira quiero hablar de este tema te dieron carta abierta de que tú escribas el tema de la canción sí la verdad es que la que le preguntó ¿qué estás viviendo? fui yo como que le dije bueno ¿qué estás pasando? te dices que poner en sus zapatos para ajá ¿qué está pasando en tu vida? ahorita para que tenga sentido para ti la sientas linda al cantarla pues entonces ay nos contó y va hagámosla de esto y ahí la escribimos pensando en lo que está viviendo el el otro sí la verdad es que es bonito a ver cómo se siente eso en ti el escuchar algo que tú escribiste cantado por alguien más me imagino que tú ya escuchaste esa canción pero ya ir en la radio o en algún lado y escucharla va a ser un sentimiento nuevo va a ser increíble porque justo es algo que nunca he vivido o sea es una primera vez en mi carrera ahorita entonces estoy muy agradecida con ellos por haberme dado la oportunidad de ser parte y aparte que yo lo admiro mucho canta precioso y entonces justo escucharla con su voz como que todo él como que su video su voz su cara todo él defendiéndola se va a sentir bien lindo pienso y aparte de escribir para alguien más ¿qué colaboración te gustaría hacer? ¿con quién te gustaría tener una colaboración? a la madre con has mencionado que Arjona en varias veces he visto que desde hace rato has dicho que con Arjona te gustaría no, no, no jamás he dicho eso porque yo respeto mucho a Arjona pero ahí lo vi en unas entrevistas que te hicieron hace unos años he dicho que admiro mucho a Arjona siempre que me dicen a quién amas que es referente he dicho que lo admiro mucho nunca me atrevería a decir que quiero una canción con él porque para mí él está en otro nivel está no para mí está en otro nivel y lo veo con demasiada admiración o sea no me atrevería yo a decir ¿y te ves tú a ese nivel algún día? no sé no sé no creo al nivel de Arjona no creo o sea no es que piensen mal de mí yo voy a trabajar para llegar a donde tenga que llegar pero nunca he tenido esos huevos nunca he tenido los huevos después de que la gente ha visto cómo habla la Marcia yo soy una princesa yo nunca he sido esa gente que tiene esos huevos de decir yo me veo como tal jamás no podría tengo mucho respeto a la carrera y a la gente que ha logrado tanto como que no me veo ahí pero sí me gustaría hacer colaboraciones con un montón de gente lo que pasa es que pasa eso justo que digo a qué hora yo sí o sea lo tengo demasiado como idealizado no sé así me da cosas tú sabes que yo creo que todo Guatemala lo tiene idealizado de alguna manera por quien es y por los logros que ha tenido y para creo que hasta lo que representa para Guatemala internacionalmente pero desde que empezamos con con Guía está aquí detrás de cámara desde el primer episodio y siempre lo dijimos el día que tengamos Arjona aquí sentado va a ser así un cheque en el bucket list yo no tengo esos huevos mira pero no es porque yo no está bien es lindo te esté diciendo mira yo estoy a tal nivel de no sé quién pero es una meta que hay aquí sí yo admiro a la gente que tiene esas metas admiro como que yo te escucho hablar y digo qué cool o sea y tengo un montón de amigos que son así y lo logran o sea que de edad digo mis respetos como que qué cool yo no sé por qué no puedo decir algo así decirlo sin miedo no aquí pero algún día con Tolmoa o solo pensarlo no es que ni siquiera conmigo no es cuestión de pena con la gente es como a mí no me sale decir algo así parte de quién sos y cómo sos tú sí creo que sí y entonces ¿con quién sí una colaboración? con con Simón Grossman me gustaría ¿con él sí? sí ¿por qué con él? porque me gusta su estilo me gusta como me gusta todo como que su música su estilo siento que iría bien con conmigo por por eso por el contraste de las de los estilos entonces estaría cool aparte que ya lo conocí lo conozco me cae bien entonces sí puedo soñar a tener algo con él porque ya lo conocí ya no estoy loca ya no andás aspirando alto no no si es alto pero hablando de Arjona me refería ajá es alto pero pero ya es algo que podría llegar a ser lo ve más viable te sentiría más cómoda sí sí sería para mí algo cool y la colaboración con la Tefi Celaya ¿cómo se dio? eso se dio creo que fue porque estábamos produciendo con el mismo productor ajá y entonces él me dijo como que ah vino a la Tefi le gustó tu canción y él le dije ah la sería cool hacer algo juntas decirle si algún día quiere y después me dijo sí sí quiere no sé qué entonces dije ah va y fuimos a comer nos caímos bien platicamos nos matamos de la risa entonces como que hubo bonita química hubo todo ese proceso de ustedes conocerse y a ver si hacían clic porque me imagino que hacer una colaboración con alguien con algún dueto sí necesitan tener simpatía ambos si no sí se debería hacer así más cuando las dos somos del mismo país y sí nos tenemos que ver la cara de hacerlo juntas porque hay gente que lo hace así tú aquí y allá pero esto sí era lindo de juntémonos a escribir entonces sí hicimos eso el proceso de la first date primero nos caímos bien y después escribimos y al escribir también nos llevamos súper bien ¿y cómo fue ese proceso de escribir esa canción? porque las dos escriben su música entonces ¿cómo pelotean ideas? ¿cómo al final decidieron de bueno esta va a ser la letra final? fue súper cool por eso mismo porque yo aprendí bastante de ella porque ella lleva más tiempo que yo y ha escrito más que yo y ha hecho unas canciones súper cool entonces para mí fue cool porque pude aprender de alguien que tiene más natural ya el escribir ajá y me acuerdo que fue súper súper cool nos sentamos en el estudio pusimos un beatcito porque era urbana y ahí fuimos como imponiendo las ideas salió súper súper natural y después la grabamos y ya nos disfrutamos bastante el proceso la verdad el video fue divertido todo fue bien bonito la verdad para mí me gusta esa canción creo que debería de haber sonado más o haber tenido masaje sé que la gente sí la escuchó y sonó pero no sé creo que tenía para explotar más hay canciones que uno no les da no le tenés fe no le tenés fe y está pega increíble y hay otras que sí no y a la de mis manos le tenías fe ahora que ya llegó a los dos millones de streams fíjate que sí sí le tenía fe pero no tanta te pasó lo que estábamos diciendo ahorita no tanta o sea sí le tenía fe sí sabía que le iba a ir mejor que a todas mis canciones ¿por qué? ¿qué sentías o qué tiene esa canción? fíjate que todavía no sé explicar exactamente qué tiene solo era un feeling pero ajá como que la hice y fue muy rápido la hice en 20 minutos y dije me gusta como que la hice bien rápido y me gusta siento bien bonita esta canción y de eso que no te importa si le gusta a la gente o no yo la quiero sacar porque me causa algo bonito y después la grabé y algo bien curioso de esta canción es que la grabamos en una toma o sea eso es bien raro creo que ya me hice para abajo se bajó la silla para arriba ahí está si no te nos desapareces de la cámara sí, sí, sí de la nada la cabeza aquí estaba hablando solo yo pues sí algo curioso de la canción es que la grabamos en una toma entonces ahora normalmente uno graba una canción y grabas tal parte tal parte tal parte que los instrumentos que la arena que esto que las voces y es como un proceso bien largo esta fue y a veces repiten solo cierto segmento y van armando el corte de cabezas sí, la doblás y otra vez esto y vas eligiendo la toma perfecta de cada verso y de cada cosa y esta fue sentarme en el micrófono así con mi amigo Vale en el piano le dimos como para probarla y Nico mi productor dijo ya esa es y nosotros así ya qué rápido vamos a comer fueron cinco minutos literal y dijo sí, esa es entonces toda la canción y yo creo que por eso es especial también esa canción porque se escucha como la continuidad o sea se escuchan las respiraciones se escucha que hasta errores de al final hay un par de errores que todavía los escucho y digo ay pero son bonitos porque al final es como que si la hubiera cantado en vivo es como si la hubiera cantado en vivo de ahí solo agregamos unas vocecitas en el coro y ya entonces todas esas cosas creo que fueron las que hicieron que la canción le fuera bien aparte que aparte que es muy sencilla pero siento que la gente se puede identificar bien fácil como es es muy coloquial pues es muy muy sencilla entonces eso eso le jugó a su favor y le fue extremadamente bien yo no me imaginaba que le fueras tan bien o sea sí bien pero no tan bien ¿y qué sentís de que le ha ido así de bien? ¿qué significa para tu carrera? a todo o sea es full agradecimiento con Dios y con la gente que la ha escuchado como que yo de verdad vivo agradecida con esa canción como que la veo y veo los mensajes todavía me llegan mensajes de gente diciéndome que que le está ayudando en una etapa súper difícil y eso nunca me había pasado con ninguna canción la gente sí le se identificó con ella me han mandado párrafos así de yo estoy pasando esto y esta canción es la que me levanta o sea cosas así que yo digo ¿cuándo? a eso aspiro yo como que esa es mi meta como causar eso entonces agradecimiento y orgullo la verdad porque a veces se me olvida que la hice yo como que lo ves tan grande y decís como que esto no es mío y después me acuerdo de yo haciéndola en mi sala ya sabes y digo ay qué cool sí se puede ¿y tuviste alguna estrategia como de mercadeo o de lograr posicionar esa canción o fue muy orgánica? sí hicimos una estrategia en TikTok porque dijimos bueno de TikTok hay que agarrarnos entonces sí me acuerdo que que era es una plataforma que sí le sí voy a decir le das duro en el tema de cantidad de contenido que compartís la verdad es que sí o sea comparto uno diario tampoco es demasiado pero sí la constancia era como que no paro y sí me acuerdo que hicimos eso como que el tren de mis manos pero fue súper orgánico en realidad no era nada del otro mundo no fue tan planeado que digas esto no y solo empezaron a pegar que eso es raro que en TikTok pegue un audio tuyo como que no sea tan alguien famoso que no esté en tendencia ajá y pegó entonces me aproveché de eso y empecé empecé a subir más TikToks y más TikToks de eso y eso es lo que la hizo que que le fuera tan bien hace poco subió otro y le volvió a ir bien y como que tuvo otro levantó en la canción y dije vamos otra vez todos los días pero cada vez que la gente usa tu canción en TikTok no representa como un stream en otras plataformas o sí no creo que no creo que solo de TikTok pero sí hace que la gente vaya a escucharla completa más o menos es como el mismo gancho de yo aquí en el podcast compartiendo los clips de lo que hablamos ahorita para que vean el episodio completo exactamente a la gente le gusta decir quiero ver más y creo que eso fue lo que pasó con esta canción porque como no tiene un pedacito un hook en TikTok que solucione todo sino escuchan un poquito y dicen yo estoy viviendo eso quiero escuchar más para poder entonces como que los obliga a ir a la a la canción si así he visto que artistas grandes de gente que está en la industria están diciendo que ahora hacen 15 segundos 20 segundos de una canción y la montan en TikTok para ver cómo la recibe la gente y si realmente como que a la gente le gusta y ya componen la canción entera como que es como solo la que risa no sabía eso yo si lo había lo he visto en varios lados donde gentes o productores que dicen vamos a solo sacar 15 segundos 20 segundos si la gente lo recibe bien y quiere más ya lanzamos la canción completa porque son costos y tiempo y con eso pueden experimentar con 10 al mismo tiempo y ver cuál pega a la gran quiero eso como ha cambiado todo ha cambiado la industria quiero eso pero si hay que aprovechar las herramientas que van surgiendo toca al final literal eso es lo que toca y hablando de TikTok y eso te gustaría hacer alguna colaboración con alguien que esté posicionado también en las redes hablando de contenido fuera de la música si sería cool no sé exactamente cómo lo haría o qué harías o qué haría pero si si sería cool la verdad es que si soy bastante fan de comediantes sigo bastantes podcasts a comediantes entonces si si sería cool como tener alguna interacción de alguna forma con alguno de fuera o de guate de cualquiera pero la verdad es que sigo bastante gente mexicana ponete los comediantes mexicanos y así podcast también mexicanos ¿has estado tratando de abrir puertas en México? sí bueno ahora tenés un nuevo manager que ahí vi que la idea con esto de tener un manager es irte a posicionar fuera ya no tanto guate yo en realidad no tenía manager antes entonces ahora ya estoy firmada con un management que justamente no está based acá en Guatemala entonces es cool porque justo te puedes ir moviendo pero en realidad no es o sea el fin del manager no es bueno sí pero no es exactamente solo sacarte sino es como que ver toda la carrera pero sí hace unos meses me fui a México a grabar una canción con un amigo que va a sacar un álbum y hicimos una canción juntos me estoy yendo a Miami a componer ahorita voy para Madrid a grabar un video y a componer con gente de allá entonces como que me está gustando agarrar como eso de irme a países clave para mí y trabajar allá como para ir expandiéndome poco a poco hasta que ya se logre como algo algo más más estable o más fuera más fuera que logres posicionarte fuera sí 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 es que así así es te tienes que ir poco a poco jinx ¿cómo es que se dice? hechizado ¿cómo dicen cuando uno dice al mismo tiempo algo? está en sintonía no sé no para mí jinx es como que como que yo te jinxiera algo no nunca jugaste eso que decís algo al mismo tiempo entonces la persona te dice estás hechizado entonces no puedes hablar hasta que yo te desechice ¿cuántos años tenés? ¿cuántos crees? ya lo he dicho varias veces en el after a ver si ves lo que hace la Marce me pisaste no sí lo miro Marce mira no es tu fan tenés treinta y algo treinta y cuántos treinta y cuatro no ¿cuántos? seis treinta y seis bueno casi estoy viejito entonces tal vez en tu época no jugaban eso no es que en mi época sí pero bueno ya no importa días así no me la no me la sabía no te la sabías ya estoy teniendo problemas con estos cables si podemos decir cuáles son los momentos o cuáles son los tres momentos que tú digas estos son fueron importantes en mi vida para que yo logre estar donde estoy hoy en día ¿cuáles serían? ala qué buena pregunta qué buena pregunta porque siempre hay cosas que a uno lo van marcando y que no entiende uno por qué le pasan pero después en el camino sí eso me pasó para que hoy en día esté aquí yo creo que fueron más decisiones ¿verdad? o decisiones momentos decisiones o cosas cuando me gradué del colegio que me metí una vez a la música o sea que no me metí a una carrera normal digámoslo así ese fue un momento que me marcó porque fue literalmente el momento más importante porque eso marcó para dónde iba eso fue uno o sea cuando me metí a la academia de música y a estudiar y todo esto cuando me fui a Berkeley en Boston me fui a hacer un curso me fui dos meses a Berkeley pero me cambió ¿qué hay en Berkeley? perdón que te interrumpa porque ya van varios que están en en la música y me dicen que algo hacen o algún verano o algo en Berkeley bueno en Berkeley hay muchas cosas pero ¿por qué no otras universidades? es que Berkeley es la mejor universidad de música contemporánea digamos si me revientan ahí en los comentarios que no sé no 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 está bien está bien preguntar sí es que universidades de música la mejor es Berkeley Julia o algo así pero es más como clásico pero Berkeley es la mejor universidad de música en Boston entonces muchos músicos salen de ahí o muchos músicos importantes van a dar talleres a Berkeley y muchos músicos sueñan con ir a Berkeley o sacar un curso de algo en mi caso yo saqué un curso pues porque no no me alcanzaba para la carrera porque es carísimo también pero pero sí yo creo que irme ahí fue fue otro momento importante por la cantidad de músicos talentosos que conocí por ejemplo el chavo con el que me fui a México a grabar es un amigo de ahí como que tengo bastantes amigos de ahí que los admiro muchísimo y que han hecho cosas increíbles y que van por un camino impresionante el rodearme de toda esta gente me hizo como abrir la mente y decir ah es que sí existe como ¿sabes? sí existe esto que quiero hacer sí existe solo hay que irse buscándolo ¿sabes? pero sí está ¿y qué otra cosa te podría decir? como que bueno es que eso es muy general pero como haberme lanzado a a ya componer y sacar mi música pues porque al principio mucha gente te quiere decir qué hacer y qué no y te quiere decir como no pero entonces como el haber dicho no bueno yo escribo mis canciones y aquí van y que le gusta el que le tenga que gustar ese momento de agarrar esos huevos la verdad de que no te importe pues que que le guste o no a la gente como que y pararte enfrente de productores y decir esta es mi canción y esta vamos a grabar no me importa que no te guste esta si no te gusta no la trabajemos pero yo quiero sacar algo mío porque si no eso creo que como que esas tres decisiones son las que han hecho a la cami de hoy en día sí en resumen sí 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 eso de agarrarse los huevos creo que es importante porque es parte de perderle el miedo al que dirán al salirte de tu zona de confort al experimentar algo nuevo que no mucha gente se atreve a realmente dar ese paso sí y nos lo dicen tanto es como súper cliché que te digan ¿qué no te importa? salir de tu zona de confort es fácil decirlo pero hacerlo es lo que es súper difícil y es lo que te hace crecer de verdad por algo por algo lo dicen tanto porque es real sí literal siempre dicen lo mejor está cabal afuera de tu zona de confort sí incomodarte hasta que ya sea cómodo uno no sabe lo que lo que hay o lo que te puede pasar o cuál sería la palabra estoy tratando de pensar pero sí las grandes cosas o lo inesperado que te puede llegar a pasar una vez salir de tu zona de confort sí como que tal vez las oportunidades y todo lo que has soñado está ahí pero está como que afuerita de tu círculo entonces solo es como incomodarte un rato o las puertas que te pueden abrir por hacer dar ese paso mira hablando de salirse de la zona de confort este año tocas en el IMF sí vas a estar ahí ahí vi que vas a estar ahí voy a estar primer festival en el que tocas o cantás sí o sea sí hace rato estuve en uno pero es un festival más chiquito ¿en cuál? en este de Mágica Música Mística que fue como mi primera experiencia de un festival porque acá éramos varios artistas todos independientes empezando en Guate y fue súper lindo pero obviamente súper chiquito esto es como mi primera experiencia en un festival grande y qué nervios ¿verdad? ¿estás nerviosa? me agarra por momentos me da nervios cuando la gente me lo dice ahorita ya va a tener otro pánico yo sí ya me quiero ir no mentira no cuando la gente me dice ala vas a estar en el IMF como que te lo recuerda y ves que la gente se impresiona por eso ahí te acordás que es medio grande y decís ay pero yo lo quiero ver como un concierto más o sea un show que me toque disfrutar y ya como que no quiero dimensionar demasiado qué tan grande es ¿y cómo te has estado preparando para eso? ¿o lo ves solo como un show más? no me he preparado todavía pero sí ya ya estoy hablando con los músicos para armar un show bonito como que ¿coreografías vas a meter o algo? no, no, no no, para tanto luces, coreografías yo voy a bajar de un arnés no mentira volando no, lo que pasa es que mi música no es tan no es tan movida pues entonces y aparte yo no no bailo ni nada de eso entonces solo va a ser con full banda preparar un show lindo como que que tenga sus momentos y ensayar para para ahí darle con todo pero sí va a ser un un show normal no van a ver mentalízate a que eso sea como uno más sí tratando no de dimensionar en dónde estás parada para que no te entre ese como cabal pero al mismo tiempo agradecerlo hay que encontrar por dentro por otro lado estar 100% agradecida pero para no tal vez en tener ese pánico escénico de madre te congelas ahí o o que la cagues por estar pensando donde estás parada verlo como un sí yo creo que no te consejos como que fuera el que viene a estadio no pero está bien mira en mi experiencia según todos mis 200 conciertos no pero yo creo que algo lindo de lo que uno puede hacer que me gusta bastante pensarlo así es uno tiene que preparar las cosas con el mismo amor sea chiquito o grande verdad entonces aunque yo haga un showcito chiquito yo igual ensayo le meto le meto ganas y le meto como que todo el amor entonces a esto también se le va a meter amor y ganas y todo pero no por ser algo grande sino porque porque es algo es otra cosa y tiene el mismo valor para mí que algo pequeño ahora sí obviamente uno agradece el espacio agradece estar en un escenario grande que va a haber más gente que es un un festival con con más nombre y esto pero se le va a meter amor como se le mete a cualquier a cualquier show sin sin demeritarlo simplemente es porque uno le pone corazón desde lo chiquito a lo grande y cuando te subiste la primera es un escenario ¿cómo le perdiste ese miedo a estar ahí parada y ser el centro de atención? mira yo siempre siempre le he tenido miedo a los escenarios ¿verdad? pero siempre lo he hecho con miedo ¿verdad? desde chiquita me acuerdo que yo me metí al talent show ¿te acordás? esos como talent shows de prensa libre así del colegio que llegaban y había jurado eso se había en mi época mira ay qué bueno sí porque eso ya lleva tiempito desde antes no pero yo me metí a uno de esos de chiquita y me acuerdo que la noche anterior yo tenía un dolor en la panza estaba dormida y decía adiós de los nervios dije ¿quién me manda meterme en esa vaina? yo me metí solita como que qué burra ¿por qué me metí sufriendo? ¿para qué? y lo hice sabiendo que es que dije si me gusta cantar lo tengo que hacer pero lo hice sufriendo y la foto que salió en la prensa porque salieron las fotos de los niños la mía sale así yo agarrándome el brazo de los nervios porque estaba temblando entonces salgo agarrándome el brazo para que no se me temblara el micrófono entonces siempre he tenido miedo pero igual lo he hecho porque sé que es parte de y en la pandemia se me quitó un poco el miedo o sea ahora ya no tengo ni la mitad de miedo de lo que tenía antes por la pandemia porque antes de subirte no tenés todavía esas como maripositas y ese miedo que se siente pero sí sí pero ya no la emoción es mucho más grande que el miedo o sea ahora me ilusiona y digo que salga como salga ya cuando estoy ahí digo ay que salga como salga no me importa quiero ya estar cantando y eso no lo tenía antes lo sufría ahora ya no lo sufro sino lo disfruto y yo se lo se lo atribuyo a la pandemia porque como nos quitaron todo ahí me di cuenta que dije que tonta todo este tiempo lo he tenido y no lo he disfrutado por estar con nervios y miedos y ahora que ya no lo tengo me doy cuenta entonces ahorita que regresé a cantar en vivo fue como no me importa ya me lo voy a disfrutar y ya la emoción es más grande que el miedo pero sí y sentís que ahora que ya no tenías ese miedo que decís tu show tu voz tu todo ha mejorado ya ha cambiado ¿por qué te lo pregunto? porque cuando estás con ese miedito eso sí te lo digo por mi experiencia ¿verdad? ajá cuando estás como con ese miedo y estás ante público hablando o cuando yo empecé el podcast los primeros episodios hasta el tono de voz estás como con un en la garganta aunque ahorita estás tranquilo pero siempre en el inconsciente estás con el me están grabando que dirán y si la cago y si hago esto ¿qué van a decir? o todas esas cosas me imagino que igual en el escenario al principio te pasa en el ¿será que estoy bien parado? ¿será que me salió bien esto? ¿será que el coro ahorita lo dije bien? ¿lo canté bien? ¿voy al ritmo? sí ahorita ya te sale como salga y te sale mejor ¿o no? yo creería quisiera creer que sí que sí sale mejor porque eso ¿no te has visto? o sea ¿no te graban para después tu verte? sí, sí, sí sí uno se da cuenta progresando y justo eso de la seguridad ¿verdad? que al final ajá de pasar a agarrarme el brazo a que te veas más cómodo en el escenario exacto sí, me imagino que te ves mejor pero también vas vas mejorando por el tiempo ¿verdad? como vas estudiando y vas creciendo pues inevitablemente vas mejorando pero tampoco tengo demasiada experiencia cantando en vivo entonces todavía no no podría decir yo sí ya mejoré ¿sabes? como que todavía estoy en ese momento donde siento que me falta demasiado demasiadísimo como que estoy en el inicio de todo de todo lo que te falta y se vienen más shows en vivos sí o sea ahorita confirmado está esto y pero sí este año espero también con el lanzamiento del EP como que hacer un concierto una gira o algo ahí vamos a ver qué sale pero todavía no que sea sorpresa sí ojalá sería bueno ¿y dónde te ves en mediano y largo plazo? no sé es lo que te decía que estás más a que la vida te vaya sorprendiendo sí siempre la vida me sorprende a mí me gusta yo creo mucho en Dios ¿verdad? yo creo que Dios me sorprende siempre más de lo que yo espero o sea yo siempre sueño acá y Dios me me da cosas más grandes entonces me gusta eso pero tú sabes por qué es eso yo sé Dios tiene su su rol y es importante en eso pero al no tener una expectativa o tener fijado dónde te ves o qué meta querés cumplir todo es ganancia así es si no se te da te frustras pero si no estás ahí bueno que la vida me sorprenda todo es impresionante así es cuando tú te imaginaste que estás solo acá te sorprende y te da más de lo que te esperabas puede que sea eso también sí me veo me veo viviendo en otro lado donde pueda donde pueda trabajar más en la música o sea si te ves viviendo fuera de Guate sí sí abandonas a la marce va a ser un dilema de aguantar la cabeza de presión corten corten este pedazo no se viene conmigo ya lo hablamos sí yo me imagino que sí porque espero yo que la misma carrera me lo vaya exigiendo eso sí lo tengo claro que si me quiero ir y moverme no por nada en contra del país de que quiero irme a este país sino es una buena señal irte del lugar donde naciste cuando es por tu carrera como que siento que es algo lindo y que después se lo puedes regresar al país pero también ahí sí son palabras mías y creo que no es secreto aquí en Guate todavía creo que le falta a la industria sí claro crecer para que alguien pueda hacer carrera aquí en Guatemala exactamente sí depende de lo que querrás pero lo que yo quiero no no está aquí todavía entonces me veo en otro lado hay que ir a buscarlo me vengo buscándolo en otro lado tal vez Miami o México uno de esos dos eso es mediano en Miami te vas a volver reggaetonera cabal ¿verdad? hiciste solo creo que toda la música urbana anda muy allá y el lectorán y cantamiento sí allá son muy de música urbana cierto pero ahí es irle viendo buscando ¿te gustaría explorar ahorita que dijimos eso más ese de género? sí sí pero no es mi no es a donde quiero ir exactamente pero sí me gustaría seguir sacando más de algo urbano siempre como en mi estilo pero pero sí me gusta me gusta y a veces me dan ganas es divertido escribirlo en lo urbano ¿qué tiene diferente? ¿o qué diferencia hay? puedes jugar más puedes decir más cosas puedes hablar de letras más explícitas hace poco con este mismo artista que ya va a sacar esta canción hicimos otra y es full urbana de fiesta entonces me encantó porque yo normalmente no escribo de fiesta y de todo esto entonces dije ay que alegre que voy a poder escribir sobre esto que no lo hago para mi proyecto pero para el de él sí y me acordé lo alegre que es escribir en lo urbano porque eso puedes decir cualquier cosa o sea sin de meditar esto como que es algo lindo la naturalidad con la que puedes hablar puedes usar palabras muy coloquiales muy del día a día puedes decir una estupidez que se te porque es algo chistoso alegre que se te ocurrió que normalmente tengo otro tipo de género lo pensarías dos veces en este es divertido lo puedes tirar y sabes que la gente le va a gustar y lo va a lo va a agarrar hasta de tren de ticto que va a ser algo divertido entonces en realidad es un bonito ejercicio y es alegre la verdad entonces sí la verdad es que me veo haciendo de todo siempre y cuando se guarde como la la esencia y el lo que uno es pues sí que la esencia camisiga y ir como experimentando con diferentes cosas así mismo bueno ahora sí hablemos de la marce ya que al inicio lo dijimos ahora tenemos que escuchar tu lado de la historia de cómo se conocieron y cómo se dio esa amistad vamos a ver si nos dijo la verdad ¿qué les dijo? nada mira yo me acuerdo que la seguía en twitter como todos como todos seguimos a la marce ¿tú sabes que yo ni sabía? bueno yo no uso twitter ¿en serio? no sabías que casi nunca o sea si me meto tal vez un par de veces al año es para ver algo del tráfico o alguna noticia o algo así que quiera buscar más literal casi que ver algo del momento que sé que ahí lo encontrás y yo por doggy fue que conocí a la marce mira sí es que la marce siempre ha como que twitter es su fuerte su fuerte ¿ahora estás usando más twitter? siempre fíjate yo siempre he sido twitter siempre he sido más que instagram y tiktok no no sé si más pero pero twitter lo tengo desde los 13 años lo borré borré el de mi infancia y volví a hacer otro porque dije ¿qué estupideces? había cosas ahí que imagínate qué cosas hablaba uno hace 10 años a ver no dije no pero sí es de chiquita me gusta entonces ahí la seguía y me caía bien como que la leía y me caía bien y ya me seguía a mí de repente nos medio decíamos algo pero normal y cuando fui cuando iba a sacar en mis manos tenía la idea del video y quería que fueran dos chavas y las vi a ellas dos y me gustaron juntas como que como que sentía que eran una pareja cool y como artística y dije tal vez se animan y le pregunté y se animaron y estuvo súper linda la grabación del video y ahí nos hicimos súper amigas pero nos hicimos amigas instantáneamente o sea fue eso que conectas amor a primera vista fue amor a primera vista sí o sea conectamos rapidísimo entonces desde ahí nos volvimos súper amigas y después ya como que la amistad fue creciendo ya nos volvimos inseparables no nos habló Paja la Mars entonces dijo lo mismo que por ese video fue que se conocieron sí cabal otra cosa que agradecerle a la canción la verdad yo creo que bastante gente por lo que ahora conozco a la Mars y como que las veo de cerca gracias a todo lo que comparten bastante gente simpatiza con la amistad de ustedes sí y de alguna manera como que también se identifican sí la verdad es que es bien cool es bien curioso eso y bien cool ajá nos han pedido fotos juntas ajá más por la manera en la que que se dio sí la verdad es que sí es bien bien chistoso a mí nunca me había pasado que eso que la gente nos viera como la Mars y la Camie como algo en conjunto ¿sabes? como que es chistoso pero es bien lindo la verdad más porque sí es real no es algo que parezca ser y no es sino de verdad nosotras somos muy buenas amigas y es lindo que la gente lo vea así también ajá sí que no digan ah esta solo está por por algún interés o algo sino es bien auténtico y bien real y aparte nos chingan y se nota el cariño que ella te tiene ay sí yo también nos amamos nos amamos sí la verdad sí es bien 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 cool hubiera sido nada que hubiera venido así la verdad es que sí ya la sentamos aquí a las dos ajá ajá tenés que hacer otro con las dos le damos la cosa es que la Mars se anime sí se anime o venía un after va eso sería cool va me parece y así cuando la Mars diga que mi amiga la Camie que la Camie ahí estoy yo me parece eso sería cool un after donde ya estén las dos va buenísimo eso sí en el de hoy estamos grabando jueves el que sale hoy si le cayó a la Mars bueno no le cayó pero sí salió salió aludida aludida la tuvimos en contra de ella por su opinión ah por qué qué opinión cuando salga este seguramente bueno ya salió porque se sale hoy así que ya salió ajá ya salió vamos hablando de los sugar daddies ah me contó me contó sí que ella no está de acuerdo con el sugar daddy si usted sí algo así la manera en la que ella visualiza un sugar daddy o cómo es la relación de de con un sugar daddy ah ok interesante me vas a tocar de risa porque sí hubo tensión ajá qué alegre la verdad la verdad no la gozamos en el after eso sí es ay qué bueno más chingadera chingadera invítenme bueno tú ya viste uno ya lo vi ahí sentadita ahí me tomé un shot acá literal solo eso entré solo a chupar solo yo no quería yo así bueno por el bien ¿sos fiestera o no? no bueno si me ves el último mes me dirías que soy una pajera porque si he estado saliendo si he estado saliendo últimamente pero en toda mi vida no he sido fiestera no me encanta la verdad no me encanta el mundo de la fiesta de las discotecas y tomar y todo eso no me encanta pero últimamente he estado más como abierta y me lo he disfrutado la verdad y eso de que la fiesta de alguna manera con una carrera artística siempre la gente la relaciona que van medio de la mano ¿o no? sí pero no al revés es chistoso porque antes era como de ah sexo rock and roll y droga así pero en realidad ajá pero en realidad para mí van así porque para la voz es malísimo estar gritando en una fiesta y cantando a todo volumen y desvelándote el hielo el hielo la gente no sabe pero sí el alcohol sí como que el cigarro como que el olor al cigarro como que todo eso te chinga la voz entonces yo sí lo siento cuando salgo y todo que la voz no la tengo igual y yo sí me cuido bastante la voz también las desveladas y todo ese mundo de fiesta te distrae un poco no es lo mismo que estar uno como centrado y cuerda pero en todo sentido creo yo no solo en la en todo sí 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 en cualquier trabajo en cualquier en todo ajá sí en realidad en todo pero en este también como que no van de la mano a menos que pero muchos artistas sí lo hacen como que relacionarlo o tratan de proyectar esa imagen de soy alguien rockstar y social y aquí ando jodiendo sí yo creo que eso era mucho antes se daba mucho eso que era como el rockstar y que destruían los cuartos de los hoteles los rockeros y todo este rollo pero además eso es más la pinta pues o sea porque no tiene nada que ver con con la música no tiene nada que ver también si sos redetonero me imagino que está culo de la fiesta porque es el mismo rollo y la música que ponen en las fiestas es reggaetón en el final pero yo en mis manos que voy a andar haciendo ahí llorando en la fiesta muy shot y melancólica llorando no hombre Cami de verdad mil gracias por haber venido aquí a contarnos un poco más de ti y hablar un poco de pajas con nosotros ninguna paja dije el día de hoy eso para que sepan gracias a ti estuvo re alegre no hombre que bueno que te la gozaste y este lo te conté antes de empezar a grabar ya el primer episodio que grabamos este año y estamos otra vez desempolvándonos desoxidándonos eso que alegre y se vienen buenos episodios así que estén pendientes donde te encuentran en tus redes Camiorantes 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 en todas las redes en donde sea ahí me encontrarán y nada si no se han suscrito al canal suscríbanse ya saben todos los lunes episodios de Hablando Pajas los jueves de Laughter con Doggy y la Marce y Camila en uno de ellos próximamente la Camia en uno de ellos primera invitada eso bueno tuvimos un santa pero fue el especial ahí navideño pero así como tal con con un invitado sería el primero ahora una santa van a tener ese santa se salió de control no lo vean nos vemos en el siguiente episodio